hay cositas nuevas en el juego hoy es el aniversario bueno hoy empieza el aniversario como no llegó a las 9 ni a las 12 entonces muy probablemente llegue a las 7 de la noche yo me estaba esperando a ver porque pues con el aniversario va a llegar la selección y las ofertas entonces yo me estaba esperando porque salieron las filtraciones pero es muy probablemente la estructura que se anunció también no entonces como pues va a llegar hasta rato la noche pues bueno grabó voy a grabar vídeo con filtraciones así que aparte de las filtraciones ayer me quedé hasta que acabó el mantenimiento para ver si había algo nuevo y solamente tenemos el rebalanceo de habilidades así que como me pareció muy poco tampoco grabé nada y me fui a dormir y pues bueno aquí estamos no así que ok para atención a todos los duelistas hay habilidades con rebalanceo son solamente estas maestro tu mundo tun maestro de rituales 2 y switcheroo si cambios que switcheroo y regalo sorpresa más que nada la mayoría son para me la idea la única diferencia entre el turn word de antes y master of rights 2 de antes y de ahora es que la carta ya no aparece al principio del duelo de manera automática ahora aparece al inicio de tu turno y tú eliges donde exactamente de la misma manera que la de doctor colonos la de este ancien girmex esto para que pues bueno es que pues si podías jugar meck night con esta habilidad del del ancien girmex pero si la jugabas con precisamente el turn word o la de la de la de la cábula de ritual en master of rights 2 tenías el problema de que la carta aparecía en el centro y si tú ibas segundo el oponente te la podía volar desde antes digo se comió un tifón y todo pero usted la podía volar no esto también se cambió porque cuando recién llegó el mundo de brains con la nueva master rule hubo unos bugs que provocaban que si tú ibas segundo pudiera simplemente no poner la carta de ritual por ejemplo nuevo seleccionar dónde ibas a poner y no iba a aparecer un contador entonces el oponente iba a pensar que tú simplemente estaba que el juego estaba como esperando reaccionar y cuando menos se dio cuenta se le iba a acabar el tiempo y se iba a rendir pues iba a perder y te vas a obtener una victoria gratis a costa de perder como cuatro minutos de tu vida y sin hacer nada o muy realmente algunos iban antes no este buc duró poquito a diferencia del del buque este de algo que lo más o menos lo mismo un par de días que el bus que tuvimos ahorita con los duelos antiguos que ya se acabaron y que ya me confirmaron en comentarios gracias a los que me dijeron que ya lo habían parcheado para cuando yo comenté sobre él no entonces pues bueno el otro que tenemos es en switcheroo que ahora pasa de coste activarse cuando tenemos 1500 de vida bueno hemos perdido 1500 de vida a cuando hemos perdido mil entonces pues bueno otra vez el ciclón del cosmos ya lo puede disparar simplemente es regresar una carta y robar otra supongo que para desatorarte y el que de verdad recibió un este un nerf es robo sobre regalo sorpresa el surprise present y ahora es exactamente la habilidad pero se puede usar en el turno tres o en adelante de ahí en fuera es lo mismo esto para qué para que ya no sea avisado por magnate aunque aquí entre nosotros yo ya no he visto casi esta versión incluso si te metes a revisar los decks que hacen tops en torneos lo que están usando eres vinculaciones y paliza esto porque pues muchas veces si haces que el oponente se quede sin nada pero no te pasa ciertas cosas por batalla y sobre todo en el mirror match entonces pues bueno también he visto mucho monster book de hecho justamente ahora yo estoy jugando la con monster move para el tema de que aparte de los columnas no las columnas y pues ya jugas más staples aparte de que pues magnate recibió más soporte todavía con los links nuevos que vinieron y con los links filtrados bueno muy probablemente pueden meter otro a su escuadra a su escuadra no entonces pues bueno supongo que el nerf de sorprese presentes para que ya no se pasen tanto de verga porque aparte sorprese presentes súper molesto no porque te quito un espacio a ti a ti oponente del que te estás enfrentando magnate que lleva esto con con esta habilidad de de ansu y te quita un espacio y te da esta pinche carta que nunca jamás nadie en la vida va a poder activar porque nunca jamás en la vida nadie jugó modo de asalto ni siquiera los magnate que están usando la última es robo prestado robo prestado es así no sé cómo era antes antes añade un robo prestado de suerte de tu mano a tu mano desde tu deck no puedes realizar tu robo normal en el siguiente turno y una vez por duelo y ahora es coloca un prestado un préstamo de suerte en tu campo desde el deck lo mismo entonces la diferencia es que ya no va a tu mano ya no es un más uno ahora va colocado en tu campo supongo que es para eliminar el asunto de que este es un recurso extra en gratis en mano que puedes incluso creo que esta habilidad la usaban super cuantos porque necesitan cartas extra en la mano y cartas que necesiten así para descartar no incluso se la llegue a ver a flufa y así pues bueno pues bueno nada cambia nada realmente cambia sólo que pues era un poco menos menos molesto de enfrentar a los magnate con porque no van a estar usando ya éste en la de sorpres present pero de ahí en fuera todo va a ser lo mismo y ya de aquí del juego es ya todo lo que tenemos pues se fueron los dos los antiguos a los que pudieron aprovechar el bug pues que bueno lo hace más pues bueno tuvimos la experiencia de dos mil cada tres veces cinco veces al día y listo no en el evento de blue angel para estas alturas si lo has estado jugando ya debes tener la todas las recompensas o por lo menos la fusión y la carta mágica que la verdad la verdad la verdad son una cagada y y recién hoy en la mañana vi que trickstar estaba en el tier 3 y adivinen que no están usando esa carta así que no se rasguen las vestiduras por ella no sirve digo si la quiere llevar como tec yo lo voy a estar probando y ahí les cuento meter una text refusion y la carta está la monita de fusión pero la verdad no creo que haga realmente diferencia no también si no la tienes pues ya es momento que puedes desbloquearla también se añadió la misión para everything ready no la he desbloqueado creo y pues éstas están dentro del 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 evento principal si ya lo hiciste la esposa de allá no están obviamente y éstas están en lo que está ahorita donde cuando aparece en el mundo de duelos antes debe estar ahorita ahorita debe estar ahí cuando aparece en el mundo de duelos te va a dar unos puntitos extra para conseguir ciertas recompensas hay poquita gemita hay orbes del mismo evento y están los playmas simplemente lo único que tienes que hacer es jugar el juego como siempre y cuando aparezca blue angel ir ganarle ahí no está y listo se acabó no es no es como que tengas que hacer gran cosa no entonces pues bueno vamos a dune links meta para ver las filtraciones ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí mucho cartón bueno ya estamos aquí ya estamos aquí en duelos meta pues aquí están las filtraciones no así esas filtraciones se vinieron con el mantenimiento y pues al rato en la noche ya estaremos viendo si si llegó o no que ya saben que no suelen equivocarse no pues tenemos en la selección box 6 es una selección box grande acuérdense es estas en las que nos dan cuantos tiros como 20 creo y la caja tiene como 50 sobres pues bueno muy probablemente si estás viniendo aquí vas a sacar unas 2 o 3 urs y pues probablemente puedes sacar de las reimpresiones que ya te digo pues bueno mind control excelente tomar control de un monstruo no puedes atacar ni sacrificarlo pero esta carta cobró mucho importancia en la era sincro y la conservó durante mucho tiempo actualmente solamente lo juegan algunos de ex como una tec no pero es que es excelente porque tú puedes tomarlo a hacer sincro a hacer exista hacer link hacer lo que se te ve bueno nada más no lo puedes sacrificar y no tiene costo si es hasta el final de turno pero pues bueno no no importa no así que mind control es excelente sobre todo ahorita que está la era link no porque tú te llevas un link del oponente y entonces si el link es por ejemplo no sé el link 2 y tú vas a convocar un link 3 que te dice dos o más monstruos pues bueno puedes usar a ese monstruo como dos materiales no entonces por ahí en mirror match también es excelente porque pues muchas veces el oponente deja cosas que tú puedes utilizar para para tus convocaciones no vamos a imaginar que te dejan un dante y tú eres burning abyss o que te lo deja el phantom knight o otro mismo burning abyss pues te lo robas le pones encima a la a la viatriz no y tan tranquilo así que pues bueno un cartonazo mind control esta es de esas cartas viejitas que en físico me encantan en en foliadas pero que verlas así sin brillos o arte es francamente feo ahora ice dragon prisiones este es ese remaster dude y es una carta más o menos reciente creo que salió en el deck de estructura de los de los ice barrier en físico y es muy buena no digo es una trampa y por lo cual no ha visto mucho juego competitivo en tcg más allá de dex que se dediquen a utilizar trampas para molestar a la gente no pero es excelente tomas un monstruo del oponente de su cementerio lo convocas a otro lado del campo y después puedes desterrar monstruos de ambos lados del campo con el mismo tipo esto sirve muy bien porque los oponentes bueno vamos el yugio se ha vuelto mucho de dex mono temáticos no están jugando puros weird me están jugando puros dragones y así acá en killings pues es más o menos lo mismo no están que sí que los dex que juegan bestias aladas que sí que los dex así entonces puedes hacer la interrupción el oponente pone su pieza clave tú la activas revives uno de su cementerio destierras la que quieres que no que no tenga para interrumpirlo más esa y listo y hiciste o sea el beneficio es del el beneficio es todo para ti no porque tú el que estás despediendo desterrado no es tuyo y en todo caso de que se trate de un mirror match o de que aún tú tú estás jugando el mismo tipo que el del oponente y de verdad quieras tu monstruo desterrado pues bueno puedes hacerlo no nadie te dice que destieres específicamente el que viviste así que pues también por ahí es muy buena ahora está el gizme knack de cacu el cacharré cacu de su print sky está este tipo este ciervo que también es una techa en tcg pero es que este efecto está muy pasado de verga no sé en qué están pensando bueno sí en que selección box es muy probablemente para el de pago no y que por mucho que su efecto está muy pasado de verga no lo pueden usar todos los oponentes de todos los de ex pero si es una excelente pieza de saidec y no dudo que haya de ex que lo puedan incluir como parte principal de su estrategia actualmente no tenemos muchos cacharré creo que dos en el juego pero pues por ahí vaya armándose no digo no veo el día en el que el horror el horror llegue y aparezca oroche en el juego aunque como tenemos de ex de 20 máximo 30 pues tampoco creo que sea tan más que pinche oroche en fin hablemos del cacu cacu si un monstruo está en la extra monstruo son puedes convocar especialmente esta carta desde tu mano puedes seleccionar un monstruo boca arriba es punto no ahí se termina ahí es el primer efecto luego puedes seleccionar un monstruo boca arriba en la extra monstruo son equí palo a este esta carta boca arriba máximo 1 ojito no es necesario que el extra monstruo son sea del oponente ni para convocarlo ni para equiparle cuando tú cuando esta carta destruyó un monstruo oponente por batalla puedes convocar especialmente un monstruo que esta carta tenga equipada solamente puedes usar cada efecto de este men una vez por turno entonces sí es cierto que no es necesario que las cartas que equipes o que tengas en el extra monstruo sean del oponente pero obviamente es más conveniente que sean de él no porque si tú le robas no sé que te gusta que te pusieron el galaxy ice y te lo pusieron ahí pues vas te lo robas se lo equipas y luego destruyes mono y lo convocas no digo bueno el ejemplo de galaxy ice es medio vago no porque el tipo este niega efectos no sin embargo pues solamente por poner un ejemplo no hay muchos monstruos de extra monstruos son y muchos jugadores que no están jugando de x links pero que ponen sus monstruos ahí por el simple hecho de que les deja el espacio libre abajo para seguir jugando así que esta carta es uff luego está onomatopía que es anomatopía anomatopaira se llama es onomatojuego pero no sé yo creo que si tienes el deck onomat armado y hacerte con estas cosas si podría beneficiarte si podría ayudarte a que el deck vuelva a funcionar no 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 volverá a ser el tier 0 jamás nunca porque la habilidad te garantizaba tener en turno uno siempre que tú quisieras disponible este ese pedo no pero ok puedes activar un onomatopaira una vez por turno envía una carta desde tu mano al cementerio adhiere hasta dos de estos monstruos desde tu deck a tu mano no puedes adherir dos monstruos de la misma categoría un subababa un gagagaga un gogo gogo o un dodododo te arreglan la mano esta carta es una chulada también debe ir a 13 pero pues va a estar difícil sacarla a 3 no ahorita selección luego hay mercer berus lo mismo que el fénix solo que este destruye y su efecto extra es que si esta carta bla 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 puedes usar ah si nada más si estaba colinqueada robas el papa dark army dragon este tipo vio mucho juego competitivo en 2009 me parece el teledad fundec infame obviamente aquí no tenemos emergency teleport que bueno y la verdad es que llega tarde llega tarde pero es la intención no porque antes podría muy probablemente haber roto el juego de una manera muy brutal no tal vez tal vez hace un poquito antes de la llegada hace medio año tal vez durante plena época galaxy o así a lo mejor tampoco hubiera roto el juego pero pues ahí se los dejo no este tipo si con si tienes exactamente tres monstruos dark en tu cementerio puedes convocarlo especialmente desde tu humano puedes desterrar un monstruo dark de tu cementerio selecciona una carta en el campo destruyela porque fue tan terrible en su momento hace de tiempo en el TCG estaba la regla de la prioridad que quería decir no es la prioridad que conocemos hoy en día este significado que cuando tú controlaba cuando tú convocabas un monstruo y ese monstruo tenía un efecto que se activa en la main face tú podías inmediatamente después de que se controlara que se convocara activarlo en cadena Incluso si te respondían con algo Un botombles, una torrencia Lo que sea, tú podías encadenarlo Como si fuese un efecto rápido Esto es algo que se eliminó Y que pues de hecho la creación de los quick effects Es como un remanente de ese tipo De jugadas que se podían hacer Pero bueno, esto significaba que tú bajabas tu mono Decían, ah bueno, pues te lo destruyo Para que no me esté chingando, pero tú dices, bueno, por lo menos me voy a llevar Una, destierro, destruyo, ¿no? Aquí no se va a poder Tiene que, el campo tiene que no haber No haber botombles No haber buco moon, no haber esas cosas Para que él llegue a salir salvo, sin embargo En las circunstancias adecadas y los decks adecuados Puede brillar mucho Porque finalmente Es como un poco como Berserkion, ¿no? Hoy en día Berserkion ya no es el monstruo tan terrible Que era antes, e incluso Berserkion Es hasta un poco mejor, porque si se muere Trae tres monos desterrados, ¿no? Entonces, pues bueno Pues así las cosas con este güey Va a ser un muy buen Buen boss monster Pero no esperen que rompa el meta Así brutal Aunque eso sí, tiene 2800, está mamadísimo Lo puedes buscar con la pinche carta de esa mágica Que nos dieron apenas La del Yugi, esa que busca dragones Vampire Sucker Uf, grande Vampire Sucker Se utilizaba en el Vended de NCSG Se utilizan varios decks zombies Casi en todos Aquí tenemos Vended, así que ¿Ves Shiranui también? Uf, Shiranui, me vengo La Vampira La Chupadora Chupa sangre Este güey es caca Es un poco Con boca monos Así que, eh Y la Inichidori Es soporte para Harpy Sí o sí Y también para Suyo Senju, eh Si tú con Si tú Si esta carta es convocada por Exis Puedes seleccionar una carta controlada Por tu oponente Que esté colocada Monstruo o Magio Trampa No importa Regresa ese objetivo al fondo del deck Una vez por turno Puedes poner un material de esta carta Y entonces selecciona una carta boca arriba Que tu oponente controle Y regresa ese objetivo al tope del deck Primero Es como Nightmare Phoenix, ¿no? Una carta Y la regresas al fondo Bueno, ahí lees ese güey la baraja, ¿no? Y el segundo efecto es excelente también Porque lo estaqueas Si tu oponente ya logró poner su monstruo Súper mamado Súper difícil de convocar Súper poderoso Súper chetado Y tú vas y dices En el tope, papá Vuelvelo a robar Eso es una cagada Así que este monstruo es chulada Si las Harpies carecían De un buen turno 1 Más allá de dejar a la Cyber Slash Bueno, tampoco van a dejar Esta madre de turno 1 Más bien es un turno 2 Ahorita que lo pienso, ¿no? Porque podrías hacer esto Hacerle la disrupción, la limpieza Y luego ya seguir jugando Esta carta me gusta Me gusta Lightning Chidori Luego está Esta ya no sé qué haga Spirit Loajet Si esta carta en el campo Es destruida por batalla O por efecto de carta Puedes seleccionar un monstruo en el campo Y no puede ser destruido por batalla Este turno Puedes usar cada uno De los siguientes efectos Una vez por turno Si un monstruo Fade Que tú controles Excepto durante el cálculo de daño Ah, si un monstruo Ah, si el efecto De un monstruo Fade Está activado Puedes convocar especialmente Esta carta desde tu mano Puedes seleccionar un monstruo Boca arriba Que tu oponente controle En posición de ataque Y uno En posición de ataque Que tú controles Destierra ambos objetivos Si lo haces Cambia Tus monstruos A posición de defensa Tal vez Se puede usar en Trickstar Me gusta El arte es muy bonito Pero no sé Y aquí vienen Los reprints locos Ah Cyber Slash Harpy Lady Ok Dante Supongo que esto sirve Si Por ejemplo A mí En la cuenta secundaria Me falta un Dante No quise darle La tercera vuelta a la caja Esto Me viene muy bien Porque pues abriendo aquí Puede que saque el tercero Pero si va a salvar Burning Abyss Definitivamente Ve a la caja Esto tal vez Es por ejemplo Si estás armando Phantom Knights Y quieres uno Pues no vayas a la caja Del Burning Abyss Ven aquí Dark Club de Rumor Esta carta no se usa Pero yo tengo Una en cada cuenta Y si me sale No la voy a despreciar No la desprecien Más ahora Que hay monstruos Como el pinche Goki Este que te niega Las cartas O el Firewall Dragon Esta carta es excelente Porque tú Lo que haces Es apagar completamente El campo del oponente Sin posibilidad De que te responda Con efectos de monstruo Y jugar No vas a hacer daño Ese turno Pero juegas Le destruyes todo Y en Duelink Sabemos que Es muy difícil Que los decks Tengan recuperación Los decks Generalmente Pueden Poner un campo fuerte Y recuperarse Si una parte De su combo De su campo Ha sido destruido Pero muy difícilmente Si el campo Completo se fue Bueno Salaman Grit Es una Mamada Pero bueno Y es a lo que voy Salaman Grit Es un deck reciente Y muchos de los decks No tan recientes No tienen esta capacidad Ok No echen menos Dark Club de Rumor Es chingona En Generator Force Si tu controlas Un monstruo Exis Adoro una carta Exis Desde tu deca tu mano Está bien El segundo Kaiju que tenemos Raiyan Este hace tokens Con el campo Pues no tenemos El campo Para remover Los toques de Kaiju Así que pues Simplemente es un Removedor de monstruos Para poder llevar Al Dogoran y este Y ganarle con el Con el Dogoran A él El Vampire Este es Reimpresión Este es Reimpresión Este es Reimpresión Y yo no sé Que verga Con el Warrock De este wey Pero Bueno A ver Esperen Antes de ir a eso El resto De la Selection Puede que venga El Esfinge Guardián No Esto es otra cosa Estos son otras cosas Bueno No sé No sé No sé Aquí veo Como que tal vez Venga Elección Dolorosa El Rhino Estaría bien El Rhino El resto De los Warrock Pero no veo El campo No veo el campo No veo el campo Sin el campo Aquí está el campo Miren Warrock Es un gran deck Para farmeos Si te sale aquí Abriendo esta Selection Completo Que lo dudo Pues puedes usarlo Para farmeos Ahí lo dejo Yo ahí lo dejo Aquí vienen también Algunas cartas Vampiro Así que pues Como viene soporte Zombie y eso Pues seguramente Van a venir Están las cartas Ray Raptor Que vienen para Este men Para el Para el Kurosaki Que ya viene Ya viene Ya viene por ahí De hecho aquí están Sus cartas Las que nos va a dar En su evento Bueno no su evento Porque primero viene Como Como Rondante Entonces conviene Conseguir estas Para ir a empezar Empezando con el Ray Raptor Están muy chulas Wave Duel Nos van a dar esto Ya saben que siempre Hay cartas nuevas La verdad es que Y Y Y bueno Aquí está lo de Kurosaki Que ya viene como Rondante Ya Ya viene Ya está su tema Ya está todo Eh Habilidades Gator of Cards Ah viene una habilidad Para Yugi Con La estructura La estructura la verdad es que No quisiera darle mucho No quisiera hablar mucho de ella Porque Es mala Es mala Tal vez así como el año pasado Con la de los magos Que Mmm Mmm Pero la de los magos Por lo menos La belleza un poco más Y esta no creo Además no veo aquí el Aquí está Kingsnight No está el Joker No está el Jajas El que se regresa No lo sé No lo sé Hay fans de esta cosa Si lo sé Pues supongo que estarán felices Esta está buena Esta carta Y este solo es un Un arte alternativo Eh Eh Ahora la habilidad para S Cuando tú controles Kingsnight Puedes convocar especialmente Puedes Eh Puedes convocar Uno de los siguientes monstruos Durante tu main phase Además de tu robo normal O convocación El siguiente efecto Puede ser usado Una vez por duelo Envía un nivel 10 O En un nivel 10 Que no sea dark Con ser Con interrogación De ataques De tu humano cementerio Y puedes adhiere a tu mano Uno de los siguientes monstruos Un O un monstruo Cuyo texto Específicamente Liste a los siguientes monstruos En tu deck Entonces adhiere Todos los siguientes monstruos De fuera del deck Al fondo de tu deck Uff Si tú usas esta habilidad Puedes convocar especialmente Un monstruo Desde el extra deck Hasta el final de este turno Esta habilidad solamente Puede ser aplicada O usada Si comienzas el duelo Con un deck Excluyendo el extra deck Que contenga al menos 10 monstruos Light Guerrero Y pues los monstruos Son Queen's Knight Jack's Knight King's Knight Consistencia No sé Habría que esperar A que salga Y Pues se los digo De una vez Esto Si esa habilidad Se vuelve buena Esto es Forzosamente Uno de esos decks Que necesitas Tres estructuras Ya el tiempo Dirá Que será Lo que pasará Bueno Aquí está lo del aniversario Que va a ser al rato Las cosas Que nos van a dar El vaneacito Este es un mate animado Seguramente nos lo van a vender Esto nos lo van a regalar El de Yugi Con Yusaku Con el Pitchy Playmaker El del Mirror Force Este tal vez Si está en la venta Este si nos lo van a regalar Obviamente O no Quién sabe Esto es para el evento De Wave Duel Ya dicen que siempre Revenen con los Playmas Y los iconitos Para el que compren La estructura Con dinerito real Dinerito Goku Dinerito Y pues El otro de la turga Que nunca Nunca está de más Unos iconitos de la turga Me gustan Me gustan las cosas Vamos a ver Hay que esperar al rato Que vende el Que venga El aniversario A ver que pasa Pues bueno Gracias por ver el video Suscríbanse Nos estaremos viendo Nos vemos en otra Denme a like Y comenten Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!